De la puntita, de la puntita. Mira cómo sale en torrecitas, ¿viste? Como si estuviera fumando. ¡Ay, increíble! ¿Qué son? La torre es un patamarco. ¿Qué es lo que? Antoine, me hicieron los cigarros. La torre. La torre. Tu vois, la torre. Volupte. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.